¿Qué se entienda cuando nosotros venimos a reclamar la apertura de paritaria? Estamos acá en modernización porque ellos tienen una propuesta para hacerle a la clase trabajadora. Ellos creen que nosotros podemos aceptar un 18% de aumento. Y nosotros le decimos con mucha claridad y mucha contundencia, los trabajadores y las trabajadoras perdimos un 10% de masa salarial. Nosotros para poder abrir la paritaria este año, lo primero que tiene que pasar es que tenemos que recuperar ese 10% para poder tener un piso claro de donde discutir nuestro salario con el gobierno. Y los estatales estamos movilizados por el salario, por los derechos, por la negociación colectiva y fundamentalmente porque es la presión más genuina que tenemos al intento de cercenar la democracia, el derecho a peticionar, los derechos individuales y colectivos. Así que estamos acá y es muy contundente a pesar de la ausencia de la conducción nacional del gremio. Acá hay que unificar cómo se unifica la pelea de la CTA, cómo se unifica la pelea del movimiento sindical. Nosotros no queremos discutir sobre la base de la inflación proyectada por ellos porque principalmente lo que queremos es recuperar el poder adquisitivo que se perdió el año pasado con la inflación descontrolada, producto de las políticas económicas que ellos mismos dictaron. También lo que estamos discutiendo es que el Estado no tenga recortes presupuestarios, que no haya subejecución y que las áreas productivas como el yacimiento carbonífero de Río Turbio, el astillero Río Santiago, la casa de moneda o fabricaciones militares tengan plena actividad porque para nosotros eso es una demostración de soberanía. Me parece un día muy importante porque se marca un punto de inflexión con el gobierno. Nosotros no estamos discutiendo más que con el gobierno que tiene que darnos todas las herramientas para tener mejor calidad de vida y lo que se vio en ese escenario fue justamente eso, la síntesis de guerreros que hay en todo el país que quieren que los estatales vivan mejor. Lo que demostró este acto fue justamente eso, el compromiso que hay de los empleados públicos con su tarea, con su vida, con su salario, con su función. Es inadmisible que el presidente de la nación diga que no tiene plan B. El último presidente que no tuvo plan B se fue de Casa Rosada en helicóptero. Lo tiene que saber, lo tiene que saber. Nosotros queremos que haya un plan B, que haya un plan C, que haya un plan D. Acá lo que tiene que cambiar es el modelo económico porque si no cambia el modelo económico van a ser muchos los días donde los estatales vamos a estar abrazados con los trabajadores en la calle peleando por nuestros derechos. Fuerzas compañeras, fuerzas compañeros.